¿Qué es el sector de la economía nacional? Y debemos de honrarlo y debemos de hablar con ustedes y decirles que nos sentimos orgullosos y que se deben de sentir orgullosos de lo que han logrado a través de los años. Para nosotros los funcionarios públicos, esto es un mandato de ley, es un mandato constitucional. El fijar políticas públicas, apoyar al sector, etcétera, es el recurso de ustedes. Pero el mérito de que México sea hoy uno de los grandes productores del mundo es de ustedes. Por eso nos sentimos orgullosos de lo que logramos, por ejemplo, el año pasado. Hoy exportamos 240 mil toneladas de carne bovino a los Estados Unidos. Se dice fácil, pero hace 10 años exportamos prácticamente cero. Por eso este año estamos fortaleciendo la cadena de ganado bovino en nuestro país. Hemos incrementado el crédito que llega a los productores de carne de manera sustantiva, gracias. Gracias. Gracias.